¡Ey! Amigo oficinista, se viene el día del padre y seguramente tú y todos en la oficina ya están planeando los festejos con las familias. Que la carne asada, las cervezas bien muertas, que los puros y tabacos y obviamente no podía faltar el regalo clásico. La playera del equipo favorito. Solo esperamos que tu padre no sea de los que le van al Cruz Azul, por aquello de las cruzas uleadas. Y hablando de cruzas uleadas pero en la política, recordemos al Cruz Azulero número uno, sí, Andrés Manuel López Obrador. Que lleva el récord de elecciones perdidas y no aceptadas, claro está. Y así como él tenemos a Josefina Vázquez Mota, que en las pasadas elecciones del Estado de México, después de ir en primer lugar, terminó en el cuarto y perdió hasta por goleada. Pero hay más cruzas uleados. Tenemos a Miguel Barbosa, que ya se veía con un importante cargo en el eventual gobierno de Morena. Veamos si ahora que los papeles se voltearon, regresa con la cola entre las patas con el PRD. En fin, amigo oficinista, si de cruzas uleadas hablamos, la lista no terminaría nunca. Y pues regresando al tema del Día del Padre, deberías pensar seriamente en convencer al tuyo que deje de ir la Cruz Azul para irle a la América. Obvio es broma, amigo oficinista. ¡Hasta la próxima!